Y señores y señoras, vamos a conectar con nuestra querida Azabache que está al otro lado de Sky. Buenas noches Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Azabache, vamos a contar muchas cosas porque lo que está pasando en Venezuela, pues no lo vamos a dejar a de lado. La verdad que ahora mismo la actualidad manda también en lo que está pasando en Israel. Pero queremos hablar de esta noticia que dice que Maduro asegura que Machado se está preparando para irse de Venezuela. ¿Crees, Azabache, según tus fuentes, que Machado se quiere ir de Venezuela? ¿Que quiere dejar tirada esa resistencia ahí en el país? Bueno, te voy a comentar que lo de Irán está relacionado con Venezuela. Venezuela. Recordemos que Venezuela está invadido por regímenes no democráticos como el régimen cubano, China, Irán, Esbolal, las FARC, el ELN, jamás. O sea, esto es un hecho. Así que todo, todo hoy está conectado. Mira, saberlo no lo sé, pero lo que sí sé es que Narcolás Más Burro, y estoy hablando, sí señores, allá en casa, estoy hablando de Nicolás Maduro, yo lo llamo Narcolás Más Burro. Ahora resulta que es vidente, ¿no? Ellos, el régimen dice que Machado huye de Venezuela. El titiretero, este tipo incompetente, quiere instalar una falsa narrativa, y esto hay que decirlo. ¿Por qué falsa narrativa? Porque ellos manejan muy bien las matrices de opinión, y quieren instalar que María Corina no se rindió para que la gente adentro, bueno, la esperanza se desmoralice. Y eso, realmente, cuando se ataca a una persona de la forma que ellos lo hacen, se llama falacia dominem, que es contra el hombre. Y esto lo repiten a lo largo de estos 25 años, lo han repetido. Si es verdad o no, solo la misma María Corina lo sabe. Siempre generan matriz de opinión, y la maquinaria comunicacional del régimen es muy fuerte. Esto hay que decirlo, porque a ellos no les importa, ellos saben que mienten o no, y se genera una emoción en el venezolano que escucha esas noticias de repudio. Y, por supuesto, comienzan a contestar, y esto se hace como una bola de nieve imparable, que a ellos les favorece, porque distraen la opinión, nos desenfocan de lo importante, y nos enfocan en lo frívolos e irrelevante. Y estamos hablando que en Venezuela, en este momento, hay crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, excursiones extrajudiciales. O sea, estamos hablando que hoy, en este momento, mientras tú y yo hablamos acá, en el Mundo al Rojo, estamos viendo que en Venezuela se siguen secuestrando familias, se están silenciando policías, ciudadanos, periodistas, militares, niños, personas con discapacidad. O sea, esto lo que está pasando es muy grave, y todo esto distrae de lo realmente importante. Mi preocupación es, y se los quiero compartir con ustedes, después me dan su opinión, porque esta gente del régimen, lo que se ha demostrado por años, que ellos tienen algo cocinado antes de hablar. Y a mí me preocupa, porque así pasó con el mundo. Y yo no sé cuál es la situación de María Corina, porque María Corina ha dicho miles de veces que ella de ninguna manera se va de Venezuela. Cosa que esos absolutismos también son peligrosos. ¿Por qué? Porque el régimen también se ha encargado, estos 25 años, de dividir a la oposición. De hecho, la psiquis del venezolano está tan mal y tan fracturada, que los de adentro atacan a los de afuera, los de afuera atacan a los de adentro. De hecho, mucha gente dentro de Venezuela llama a los que están afuera que somos unos cobardes, cuando nosotros tenemos que mantener a familias adentro, luchar por nuestra propia vida afuera. Y todo lo que ha hecho este régimen es dividirnos, sembrar caos, división. Esta cuestión de mujeres contra hombres, hijos contra padres, marchas y contramarchas, y todo lo que genera división y caos es alimento para ellos. Divide y vencerás. Entonces, estamos en una posición difícil, porque si yo, a ver, yo pienso que si María Corina decide salir de Venezuela, yo pienso que es mucho mejor, porque podría ser más. Pero también tengo que pensar en la emoción de los venezolanos adentro, que sería devastador. O sea, se sentirían huérfanos. Entonces, una posición muy, muy difícil. Yo quiero nada más recordar que lo que necesita Venezuela, porque oigo mucho de solidaridad, ¿no? La misma María Corina pidiendo solidaridad. Pero más que solidaridad, yo les diría al mundo que protejan sus propios países. Si esa tiranía venezolana, del calibre que es, esa gran organización criminal, sigue existiendo, la seguridad nacional de todos los países está en peligro. Y eso nadie lo dice en los medios de comunicación. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo, alertarlo, porque el problema de los venezolanos ya no es de los venezolanos. El problema es muy grande, es un problema global. Y no son políticos, son criminales en el poder. No es una organización política que con leyes políticas y diplomáticas los vamos a sacar del poder. No, es una estructura, una gran organización criminal con tentáculos a nivel global. Pues, Azabache, se puede decir más alto, pero mejor no. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Y quiero que te despidas con ese grito tan especial de guerra que tienes. Claro que sí. Un abrazo de corazón a todos en el piso. Síganme en mis redes sociales, arroba Zabache Online. Y recuerden sobre todas las cosas que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad. Azadache, un fuerte abrazo. Azadache, un fuerte abrazo. Gracias.